En los laboratorios del sur, aquí en pleno centro del Bolsón, a dos cuadras de la comisaría, Lidia es la propietaria del laboratorio. Lidia Siliotto, hoy, ¿qué te pasó? Contanos. Eran las 9 de la mañana, 9 y media, y estábamos en el horario de extracción y de admisión de pacientes, y vino un chico a dejarnos su currículum. Yo estaba haciendo las extracciones, y mi secretaria se lo acepta, y le dice, no me das un vasito de agua, porque anoche comí mucha carne. Entonces Dani va atrás a buscarle el vaso de agua, y grita, ya está señora, listo, listo, y claro, le robó de arriba de la mesada, de la mesa de entrada, le robó el celular, y salió corriendo. Había una persona que alcanzó a ver esta situación, ¿no? Sí, había una chica justo en la puerta, que no podía entrar porque estaba en la bicicleta, y bueno, y lo salió a correr. El tema, obviamente, que no lo alcanzó, y nos dijo que había estado hace un ratito buscando trabajo en la oficina de empleo del municipio, y nos dio el nombre, apellido de la persona. O sea, él vino a dejar un currículum que confeccionó en la oficina de empleo del municipio. Sí, él vino a dejar un currículum, no sé si debe ser el mismo o no, el que dejó en la oficina de empleo del municipio. Él dijo que cortaba el pasto, entonces nos dejaba sus datos. Correcto. ¿Y coincide con los datos de la persona? Sí, coincide. Cuando voy a ver la hoja, decía lo mismo, decía el nombre y apellido que nos había dado la chica. Y sí, se llama Alejandro Aguilera. Pero bueno, después, más tarde, llamé a Salud Mental a ver si lo conocían. ¿Por qué a Salud Mental? ¿Había alguna situación? Porque la chica que lo había visto, dice, se hace pasar por loquito, pero no es, bueno, es en la jerga, ¿no? Se hace pasar por un paciente de Salud Mental y no lo es. Entonces yo llamé para cerciorarme de que si esto era así o no. Y sí, me confirmaron en Salud Mental que sí, que es paciente de ellos. Y que no se llama Alejandro Aguilera, sino que se llama Ariel Reu. Tiene otro nombre. Sí, tiene otro nombre. Correcto. ¿Ustedes hicieron la denuncia con todos estos datos? Sí, en realidad el currículum se lo presenté a la policía, porque cuando vino la policía le digo, mira, tengo todos los datos. Así que, bueno, la policía lo salió a buscar y ahora Dani, porque el celular es de Dani, está haciendo la denuncia en la policía. Bueno, realmente no es la primera vez que pasa, ya les ha pasado. Desde Salud Mental, ¿qué explicación les dieron? No, que... No es de ellos. Que no... que a veces, no sé, no te puedo decir. A pocas palabras, buen entendedor. Lidia, pero, ¿y la policía? ¿Qué explicación te dio? No, no, la policía vino al toque, salió a buscarlo, el tema que quería... Nos pidió la descripción, pero como estábamos tan nerviosas, ni nos acordamos. De como yo no lo vi y Dani ni se acuerda. Y nos pidió cámaras y lamentablemente no tenemos, pero bueno, las vamos a incorporar. Pero bueno, nada. No hay mucha expectativa. De récord me contabas que son investigaciones que por más que entiendan con la persona que comete este delito, porque es un delito el arrebato, luego no sucede nada. No, yo había tenido otro percance, una agresión. Sufrimos con otro paciente de salud mental. Y cuando vamos a hacer la denuncia en la comisaría, nos dicen que ellos nos toman la denuncia en la comisaría, pero que es un paciente. Como es un paciente, este sí era de salud mental, también de salud mental, nos dicen que en la fiscalía no nos van a hacer la denuncia por malos tratos, porque nos tiró una silla por la cabeza. Entonces, hicimos la denuncia, presentamos la denuncia al juez, a la nueva jueza, y la nueva jueza desestimó nuestro caso, porque dice que no tiene antecedentes. ¿Qué pasa? Entonces, estamos a merced de que alguien se autodenomine enfermo de salud mental o con alguna adicción y vaya por la vida haciendo desmanes. A mí me parece que sí, porque este mismo que yo denuncié, el primero, el de las agresiones, había trompeado a una chica hace una semana en la calle. Y parece que sí. Yo te digo, realmente tengo un poco de miedo, porque, nada, si no tenemos alguien que nos defienda, por suerte no tenía un arma o un cuchillo, eso no lo sé, porque encontró el teléfono arriba del mostrador, pero si no, no sé cómo hubiera actuado. Y sí, nos genera miedo, porque acá estamos expuestas todo el tiempo, porque entra y sale gente todo el tiempo. Bueno, dejó el currículum con algún teléfono, a lo mejor se lo puedo evitar. Sí, la policía se llevó todo. No, de nada. La palabra...